¡Bienvenidos al Último Pasajero! El programa que hace realidad el sueño del viaje de promoción. Hoy día tres nuevos colegios se enfrentan. Con ustedes, nuestro anfitrión, el señor Adolfo Aguilar. ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Ya comienza el Último Pasajero! ¡Bienvenidos a todas las personas que están en su casa sintonizando! ¡Muchísimas gracias por esa sintonía! ¡Se les tiene, se les ama! ¡Les mando besos a todos! Y por supuesto, quiero darles la bienvenida a todos los chicos que están en el CES. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hoy día es el Último Día de la Semifinal! ¡Se pasan a la Semifinal mañana! ¡Un equipo el día de hoy pasará a la Semifinal mañana para que el día de hoy se puedan llevar su añorado viaje de promoción! ¡Estamos listos para comenzar! ¡Vamos a comenzar porque siempre hay una voz que está presente! ¡Él! ¡Esa voz omnipresente! ¡Ese casi Dios en el CES! ¡El que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que pasa! ¡Es nuestro querido señor juez! ¡Bienvenido señor juez! ¡Buenas tardes Adolfo! ¡Buenas tardes estimado público! ¡No me importa que me pifien! ¡Yo sé que estoy en su cariño! ¡Que estoy en su cariño! ¡Que los quieren! ¿Ustedes quieren al señor juez o no? ¡No me asustan! ¡Las reglas son las reglas! ¡Y en el Último Pasajero se respetan! Chicos, el señor juez está acá para hacer que las reglas se cumplan, ¿no? O sea, que hay que tomarlo en cuenta, por favor. Abre unas palmas para el señor juez. Ahora sí, ¿de qué se trata el Último Pasajero? El secreto es meter la mayor cantidad de pasajeros al bus. ¿Para qué? Para que al final, dado el nombre del programa, el Último Pasajero, escoja entre una menor cantidad de llaves. Yo les voy a ir explicando. Evidentemente, el equipo rojo meterá gente en el bus rojo. El equipo verde en el bus verde y el equipo azul en el bus azul. Ahora sí. Voy a presentar... ¡Ah, qué mal que me fue la voz! Voy a presentar a las barras y a los colegios. Pero antes, quiero bailar un poquito. ¿Vamos a bailar? ¿Por qué no me ponen la canción de Suba al Bus? ¿Pueden, por favor? ¿Dónde está? A ver, pónganme la canción. Sube al Bus. Sube al Bus, sube al Bus. Se va, pero se va conmigo. Sube al Bus, sube al Bus. Se va, pero me voy contigo. Sube al Bus, sube al Bus. Se va, pero se va conmigo. Sube al Bus, sube al Bus. Se va, pero me voy contigo. Detrás mío Detrás mío El equipo Color Rojo Conformado por el Colegio Champañá de Surco El Colegio Champañá de Surco En el equipo color rojo Por supuesto ellos tienen a su azafata Ella es Karen ¿Cómo estás Karen? Feliz porque ayer ganamos y hoy día también Eso es pilas, eso es pilas Nos vamos inmediatamente A presentar Al equipo Color verde Formado por el Colegio Fe y Alegría 001 De San Martín de Porres La gente de Fe y Alegría 001 De San Martín de Porres aquí presente Hola ¿Quién ustedes? Es su azafata La señorita Sandra ¿Cómo estás? Hola chicos Muy bien Feliz de estar acá Un nuevo programa Muy emocionados Y dispuestos a ganar sobre todo A su madre Qué buenos gritos Muchísimas gracias chicos Palma por ustedes ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Me voy Con el Colegio Dalton de Lince El color es azul El Colegio Dalton de Lince El equipo azul Representado, ayudado, apoyado Por la bellísima y altísima Azafata Jimena ¿Cómo estás Jimena? Muy bien Feliz de representar al mejor colegio Ya que mi mami era de este colegio ¿En serio? Así es Un beso para ella Y nada Feliz de representarlo Apoyo por el Dalton Obvio Obvio Ganamos Ganamos Ahora sí Síganme por favor ¿Qué nos toca hacer en este momento? Nos toca comenzar con el programa Para lo cual quisiera Ah Muy importante Me estoy olvidando De algo muy importante Ay que nervio Se me fue Se me fue ¿Quiénes son los que apoyan a las barras? ¿Quiénes son las personas Que están pidiéndole a la gente Que llamen por teléfono Para subir más pasajeros? ¿Quiénes son esos chicos? Por supuesto Los capitanes Con ustedes Capitana del equipo rojo Ro ¿Cómo estás Ro? Qué casualidad Se llama Ro Y el equipo es rojo Tenemos entonces A la capitana Queen De reina Ella es Queen Del equipo color verde ¿Cómo estás Queen? Veo que estás bien Super bien Super bien ¿Cómo estás? Super bien Super bien Muy bien Queen Esa es la forma Por último Y novedo es importante El capitán Del equipo ¿Cómo? Carloncho El equipo El equipo azul Ro Queen Y Carloncho Son los capitanes Ahora sí ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Queremos saber ¿Cuál es el juego que viene a continuación? Para el cual Vamos a llamar A nuestro amigo Beto ¿Cómo llamamos a Beto? A Beto le llamamos así Y Beto nos dice que el juego a continuación es el Guatedardo El Guatedardo Me encanta el Guatedardo Me encanta el Guatedardo Porque es entretenido Está buenísimo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos tres participantes por cada equipo Evidentemente rojo, verde y azul Cada uno de ellos tendrá su momento Para lanzarse Y con los brazos bien pegados al cuerpo Llegar hasta el centro del bull Ahora Yo puedo acercarme ¿Verdad? ¿Verdad señores? Sí, puedo acercarme Les voy a explicar Históricamente En este programa En todos los países donde se ha dado Por lo general El presentador El conductor del programa Se ha caído Pero yo No me voy a caer Les voy a enseñar cuál es el puntaje Como verán Si estoy parado acá Hay 100 puntos 200 300 puntos 400 500 600 puntos Pero hasta esta línea de aquí Son puntos en negativo Tienen que pasar la línea Si ustedes llegan a donde dice pasajero Llevan 700 puntos Y si llegan al punto donde dice el último Son 800 puntos ¡Para para ustedes! ¡Caramba! Pero recordemos Adolfo Sí, señor juez Que tienen que pasar la raya de la mitad del bull Para que el puntaje sea positivo De lo contrario Es puntaje negativo Correcto Ojo, ojo Vamos a empezar con cada equipo ¿Ven? Para este lado Es puntaje positivo Chicos Estamos listos Ustedes son el equipo azul Evidentemente ¿No? Así que Me voy a... Empezamos con el colegio Dalton Que es el equipo azul Adolfo Sí, señor juez A todas las personas que me están viendo en este momento Si me caigo Si me caigo Por favor no lo saquen en la prensa Ahí estamos Ya Estamos listos con el colegio Dalton De Lince ¿Preparado? ¿Preparado? Cuando yo cuente tres Usted corre Pone sus brazos a los costados Y se desliza A la una A las dos Y a las tres ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Colegio Dalton pasa! ¡Puntaje, señor juez! Vamos a ver que se acerque la azafata con la ficha No se muevan La cabeza del jugador ha caído en positivo 400 En el área blanca Positivo 400 puntos para el colegio Dalton ¡400 puntos para el colegio Dalton! ¡Ese puntaje está muy bien! ¡Muy bien! ¡Correcto! Seguimos con el siguiente participante del colegio Dalton A la cuenta de tres, caballero A la una A las dos Y a las tres ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Que llegue! Azafata, por favor Se acerca la azafata del equipo azul A colocar la ficha Y la cabeza del jugador Por favor, la cabeza hacia abajo La cabeza mirando hacia abajo Ha caído en el área de 200 puntos ¡200 puntos! ¿Cuándo nos va? Van un total de 600 puntos ¿No se va a conseguir a juez? Es correcto, Adolfo ¡Correcto! Continuamos entonces con el siguiente competidor ¿Estás listo? ¿Preparado? Pecho en alto A pecho en alto Ok A la una A las dos Y a las tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un segundo, Adolfo Un segundo Cuénteme Desde aquí hemos visto al competidor Pisar el área blanca Los jugadores deben arrojarse al piso Antes de pisar el área blanca Ellos lo saben muy bien Por lo tanto, el puntaje de este concursante Está anulado Pero señor juez No juez Las reglas son las reglas El puntaje se respeta Y al señor juez también El señor juez es como la policía Pasamos inmediatamente con el siguiente equipo Que es el equipo color rojo ¿Cómo? Rojo Muy bien Caballero ¿Está usted listo? Ya saben Cuidado con pisar el área blanca Se lanza antes ¿Estamos listos? A la cuenta de tres equipos rojos A la una A las dos Y a las tres Cabeza mirando hacia abajo Competidor La cabeza mirando hacia abajo Además con los piececitos Hacia abajo completamente por favor Así es 700 puntos para el equipo rojo 700 puntos para el equipo rojo Muy bien Estamos listos con el siguiente competidor El equipo rojo ¿Estás listo? Te cuento A la una A las dos Y a las tres Oh ¿Qué pasó? Ha caído en 600 Pero del área de puntaje negativo ¡No! Por lo cual se reduce su puntaje en 600 Y va acumulando solamente 100 ¡100 puntos equipo rojo! Es tu oportunidad hermano Hermanito Al bull Al centro ¿Estamos listos? Mirá la cámara Sorríe A la una A las dos Y a las tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El puntaje es Menos 700 negativo Si solo tenía 100 a favor Ahora ha quedado en menos 600 Adolfo No Señor juez ¿No se le puede ayudar con un poquito de puntaje o algo? Les podemos dar ánimos Adolfo El equipo rojo está muy bien Estamos listos entonces Nos toca Por último El equipo verde Un segundo Adolfo ¿Qué pasa señor juez? Esta sirena que estamos escuchando Nos está indicando algo muy importante Este es un momento muy especial del juego Porque antes de continuar Debemos hacer el pare de Coca-Cola Me encanta que venga el pare de Coca-Cola A ver Lo que va a pasar en este momento es una cosa muy sencilla Yo voy a tener tres botellas Los capitanes de cada equipo Tienen que escoger una de cada botella Debajo de cada botella hay un signo numérico más un número El 1 El 2 Y el 3 Si escogieran y ganaran este juego Entonces ¿Cuántos pasajeros deberían subir sin escoger el pare de Coca-Cola? Señor juez ¿Tres pasajeros deberían subir? Tres pasajeros ¿verdad? Así es Adolfo Correcto Tres pasajeros Si escogieran el más uno Se hubieran cuatro pasajeros Si escogieran el más dos Cinco Y si escogieran el más tres Serían seis pasajeros Entonces Yo tengo aquí Mis tres botellas de Coca-Cola Y cada uno de los capitanes Tienen que escoger una ¿Está correcto? Está correcto Vamos a mirar Yo puedo mirar ¿no? Yo puedo mirar Ten cuidado de que nadie más mire Adolfo Nada de mirar ¿ah? Nada de mirar Capitana del equipo rojo Mirando para atrás por favor Correcto Ya sé Comenzamos con el equipo rojo Tenemos la botella 1 1 La botella 2 Y la botella 3 ¿Cuál de las tres botellas quieres escoger? La 2 La 2 La número 2 Le voy a la 2 Vamos Vamos Le va a la 2 el equipo rojo Esta es su botella Capitana del equipo verde ¿Cuál de las dos botellas quieres escoger? De la 6 La 3 La 3 Correcto Capitana del equipo verde Bajo la 3 Y evidentemente El capitán Le queda la botella número 1 Entonces vamos a mirar Comencemos con la botella número 1 ¿Qué les parece capitán? Equipo azul tiene Más 2 Aquí está Más 2 Presente El equipo rojo Viene Más 1 Por ende El equipo verde Se lleva el más 3 Recordemos Adolfo Que este puntaje Adicional Que les regala Coca-Cola Solo lo reciben De ganar el juego Correcto Solamente Si ganan el juego Entonces sumarían 3 3 3 3 concursantes más 3 pasajeros más Correcto Caballeros del equipo verde Estamos listos Para comenzar A jugar ¿Verdad? Muy bien Preparado Ya sabes De la mitad para allá No te vayas a quedar Porque si no Te ponen negativo Correcto Cuento hasta 3 A la 1 A las 2 Y a las 3 ¿Qué pasó? Equipo verde ¿Qué es esto? Eso es menos 800 Adolfo No Menos 800 No importa No importa Todavía tenemos oportunidad Caballeros Todavía tenemos oportunidad Lánzate con fuerza No pises la parte blanca Y pon las manos Bien pegaditas a los costados ¿Ok? Cuento 3 A la 1 A las 2 Y a las 3 Y a las 3 Manos a los costados Por favor Cabeza mirando abajo Es menos 500 Adolfo Menos 800 Menos 500 Menos 1300 Hasta el momento Hermanito lindo Todavía se puede hacer algo Todavía se puede hacer algo Todavía podemos La mejor de las vibras Para ti Te voy a contar 3 A la 1 Con fuerza A las 2 Y a las 3 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir Nuevamente Menos 800 Pero 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 Además Es importante recordar Para este y futuros juegos Del Guatedardo Que no pueden impulsarse Con las manos Por lo cual Este puntaje es anulado Y el puntaje Del equipo verde Queda tan solo En menos 1300 Menos 1300 Para el equipo verde ¿Cuál sería el resultado final Señor juez? El ganador de este juego Es el equipo azul Con 600 puntos El colegio Dalton Del INSE Que sube Y pasa el freno 3 pasajeros Más 2 adicionales Del pare de Coca-Cola 5 pasajeros Podrían subir Sería fenomenal Pero ahora No crean que está sencillo Esto no funciona así Lo que viene a continuación Es algo complicado Es algo difícil de realizar Lo que viene a continuación Es el momento Del freno Del freno Viene el freno Viene el freno Pero hay una cosa Que yo quiero comentarles Yo me acabo de enterar Que en el Perú Miren esta información Ah, súper importante Que en el Perú Se hacen 8000 conciertos De cumbia Y música Folclórica Al año 8000 Y no va a ser Y no va a ser Pues con todo el ritmo Y alegría Que tenemos los peruanos Y así nos movemos Disfrutamos Y la pasamos bien Por eso Piensen en las cosas buenas Y van a ver que hay motivos Muchos motivos Para creer en un mundo mejor Ojo Me encanta esta canción Miren A mí me encanta Porque siempre Tengo mi Coca-Cola Y les digo a todos Este mensaje De Coca-Cola Que tiene 125 años Destapando Felicidad Coca-Cola Basada en un estudio Realizado en el 2010 Sobre la situación Actual del mundo Gracias Coca-Cola 125 años Destapando Felicidad Lo que viene a continuación Es el desarrollo Del freno Para lo cual Le voy a pedir Bueno, el equipo ganador Fue el equipo azul Ok ¿No? ¿Verdad? El equipo azul fue ¿Sí? Entonces ahora Le voy a preguntar Al equipo rojo Capitana Y al equipo verde Capitana del equipo verde Si están dispuestas A presionar el freno Para evitar Que el equipo azul Suba a sus pasajeros Si ustedes logran Que el equipo azul No pase el freno La ganadora A la que presione el freno Podrá subir a sus pasajeros En lugar del equipo azul ¿Está claro? Está claro Entonces Les pregunto ¿Quieren presionar el freno? Sí, obvio Obviamente Obviamente Sí, obvio 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 Les recordamos a las capitanas Les recordamos a las capitanas Que deben tener ambas manos Sobre el volante A vista de la cámara Antes de presionar el freno Ambas manos Ambas manos Capitana del equipo verde Manos juntas Estamos listos Entonces Cuando yo cuente tres Ustedes tendrán que presionar el freno Ambas manos adelante Comenzar a contar A la una A las dos Y a las tres ¡El equipo verde! El freno lo pone el equipo verde Que detiene al equipo azul En su camino a la victoria ¿Qué es lo que va a pasar? El colegio Fe y Alegría 001 Ha detenido Al colegio Dalton del INSE El colegio Fe y Alegría 001 Contra el colegio Dalton El freno Lo que va a pasar en este momento Señor juez Decimos de qué se trata el freno Que escogen a la señorita primero, ¿no? Primero vamos a escoger A una participante Correcto A una participante Me parece genial Le digo A la capitana del equipo verde Que lo que tiene que hacer es mirar A una de las chicas Del equipo azul Escogerla Para que pase el freno Déjenme por favor mirarlas Ahí están Mira, mira Lindas Ahí están Enseñando Ahí es la Paula Bueno, chicas, ¿no? Sería él Ahí están Xiaomi Tenemos Ahí están todas Coqueteándole la cámara Muy bien, chicas Muy bien Capitana ¿Pueden parar bien? Por favor, no veo Por favor ¿Cómo? Muéstrense bien Muéstrense bien, dice Por favor Sonrían a la cámara La visión, por favor Tengo que ver bien Ahí los puedes ver Ahí están las chicas Tienes que escoger A una de las chicas Gabu, Gabu Ella Gabu Ahí está Debidamente acompañada Por la azafata Del equipo azul Viene Gabu ¿Cómo estás, Gabu? ¿Cómo estás, Gabu? ¿Cómo estás, Gabu? Sí Estoy nerviosa, ¿no? ¿Estás nerviosa o no? Chérate los pelitos de la cara Para que te vean bien Gabu ¿Contenta con tu promoción? Por supuesto Es lo mejor Que no te estaba en la vida Mi promoción Lo que yo Por eso ¡Lloro, chicos! Parece una capitana Parece una capitana Escúchame Lo que viene a continuación Es un promo Bien lindo Bien bonito Para lo cual Quiero pedirte Que pienses En esa persona especial En esa persona especial En un chico ¿Tú tienes enamorado? No ¿No tienes enamorado? ¿Seguro? Sí ¿De verdad? Sí ¿No tienes a nadie especial Aquí en las barras? No ¿Seguro que no tienes a nadie especial? Ajá ¿Alguno que te parezca simpático? No ¿Qué cosa? ¿Sobres son amigos? ¿Todos son amigos? Por supuesto Bueno Entonces Vamos a preguntarle al señor juez Señor juez ¿Cuál es el freno Que vendría a continuación? Creo que primero Debemos escoger Al otro participante Adolfo Así que no voy a contar ¿Cuál es el freno? Que me muero de ganas Sí Pero creo que es momento De escoger a otro participante Para que acompañe a Gabu Bueno Gabu Mira a tus compañeros Y escoge Al que más te guste Amigo Sí Tu amigo que más te guste Que mejor te caiga A ver ¿Cuál sería? Tenemos a Luxte Tenemos a Adriano Tenemos más arriba ¿Cómo? José José ¿Dónde está José? Que levante la mano Ah Lito José Lito Ahí viene José ¿Qué le decimos? Lito ¿Cómo estás José? Son amigos Ponte Ahí estamos Lito Lito ¿Hace cuánto tiempo Que se conocen? ¿Desde primero y primaria? Desde inicial Las conocemos Desde inicial O sea Toda una vida Sí, sí Correcto Nunca han tenido nada Nunca han salido juntos ¿Qué? Nunca han tenido nada Nunca han salido juntos No, solo una buena amistad Una buena amistad ¿Tú tienes enamorada? No ¿Tú tienes enamorada? O sea ¿Podrías salir algo de acá bonito? No, ahorita no Solo ella Mi gran amiga No más ¿Estudian juntos? Sí, estudiamos juntos Grandes amigos Oye, pero Yo no Yo no sé Creo que El equipo quiere que se den un beso En el cachete Puede ser En el cachete En el cachete En el cachete Un besito en el cachete De amistad De abrazo Pero con abrazo Pellito Vamos Abrácese Abrácese Esa es la manera Muy bien Lito Lito Yo les voy a contar Lo que viene a continuación Un momento estimado por el juez Que me lo permita decir Pero lo que viene a continuación Es algo muy bonito Es algo que a toda chica Le gustaría que le pase No, el señor juez No lo vamos a contar a Adolfo No me dice No me dejes Vamos a dar Vamos a dar tiempo Para que hagan las llamadas Movistar Ahora Me encanta la idea Entonces Lo que tenemos que hacer Es que cada equipo Tiene que pedir por 10 segundos Que la gente de sus casas Llamen Llamen Al número que aparece en pantalla O manden un mensaje de texto Al número que aparece en pantalla Comenzamos con el equipo rojo A la una A las dos Y a las tres Bueno chicos Por favor Por favor Manden E-U-B Espacio Rojo A 9966 Si queremos dos pasajeros más Por favor Vamos rojo Vamos Tiempo para el equipo rojo Vamos con el equipo verde A la una A la otra A las tres Qué telita Por favor Apóyenos Somos el equipo verde Manden un mensaje Con la palabra E-U-B Verde A 9966 Apóyenos Tiempo para el equipo verde Equipo azul Tiempo para el equipo verde Manden el color azul Al E-U-B Color azul Al 9966 Como dice en pantalla Manden por favor Tiempo para el equipo azul Me encanta Pero con el freno Que viene a continuación No vamos a un corte comercial El freno está buenísimo Y es nuevo Vámonos un corte Ya venimos No se vayan No se vayan Ya regresamos Con el freno más terrorífico Del último pasajero Después del corte comercial No se vayan Estamos en el último pasajero Y yo les voy a contar una cosa muy importante Nosotros somos bien tecnológicos Estamos con toda la onda tecnológica Navegando en YouTube Internet Conexiones de comunicaciones virtuales Ojo Muy pronto voy a tener mi Twitter Ojo que voy a tener mi Twitter Porque cada día Damos un paso más Por eso Tú Tú Tienes que tener Un smartphone de Movistar Tienes que tener Un smartphone de Movistar Yo tengo el mío ¿Por qué? Porque te da todo eso Que necesitas Y mucho más Para mover el mundo Desde la palma De tus manos Y por promoción Atentos todos Que hay una promoción Muy importante Si lo compras Hasta el 31 de marzo Falta poquito tiempo Y ingresas al sorteo ¿De qué? De 200 netbooks O sea Apresúrate Que puedes perder esta promoción Yo de todas maneras Voy a escribir Para ganar Mundo de las netbooks Yo necesito una Para mayor información Tienen que ingresar A www.movistar.com.pe Movistar Compartida La vida es más Quiero pedirles Que me den Perdónen A la gente de cámara No volví loco No volví loco A mí lo que me gusta Lo que me ha gustado Es el sube al bus ¿Ustedes creen Que me la pueden poner De nuevo por favor? El sube al bus Sube al bus Sube al bus Se va pero se va Conmigo Sube al bus Sube al bus Se va pero me voy contigo Sube al bus Sube al bus Estamos con Lito y con Gabu preparados a lo que yo les voy a pedir, les voy a pedir al señor juez que me digan en este momento qué sacrificio humano deben hacer ustedes por hacer que suban los pasajeros al bus, señor juez. Este es el freno del Guácala. El freno del Guácala. Vamos a ponerlo de otra manera. Acompáñenme, por favor. Por acá, venga. Quiero que por favor, Lito, siéntese acá por favor. Vamos a agarrar esto por acá. Gabu, por favor, con un asiento. No me boten las cosas. Vamos a ponerlo de una manera bonita. Como se conocen de toda la vida, como están juntos, se conocen desde Kinder, vamos a armarles una cena romántica para ver si naciera, si nace el amor que podría funcionar aquí. Porque se sienten, se sienten ustedes, se sienten. La amistad. La amistad, se sienten. ¿Qué podría ser un amor en el futuro? Yo, yo que soy un chef frustrado, les voy a preparar una cena. Algo rico, supongo, ¿no? Va a ser buenazo, no te preocupes. ¿Cómo? Yo tengo un gusto delicado, por favor. Ah, ok, no te preocupes. O sea, mínimo, ¿no? Un gusto delicado, yo te voy a dar tu comida, vas a ver. Entonces, lo que va a pasar es que les voy a preparar una cena. Ustedes no van a ver exactamente qué es lo que yo les voy a preparar, porque van a tener unas vendas. ¿Usted me ayuda a vendarlo, por favor? Muchísimas gracias, Zafata, Jimenita. Y espero que al quitarse las vendas, se miren a los ojos. Se miren a los ojos y puedan ver el amor que pueden hacer en ustedes. Palmas para ellos, por favor. Acompáñenme. Tranquilos, chicos. Al ser yo un chef frustrado, he pedido que me preparara yo mismo una cena maravillosa. El guácala se trata de yo mismo preparar una cena para ellos. Tenemos una cantidad de comida deliciosa por acá. Tenemos, por ejemplo, de entrada. ¿Qué les damos de entrada, Jimena? ¿Te gusta esto? Causa. Me encanta, en verdad. ¿Te encanta la causa? Exacto, delicioso. Entonces le vamos a dar causa. Adolfo, todos los ingredientes están en el menú que está apareciendo en pantalla. ¡Ah, mira! Tenemos causa, tenemos causa, tenemos carapultra, jugo de naranja, ¡qué rico! Y condimentos diversos. Condimentos varios, correcto. Tenemos entonces, con la cuchara en la mano, serviremos causa para los dos. ¡Qué rico! Espero que les guste la causa, chicos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Servida ya la causa, procedemos al segundo plato. ¿Está bien? ¿Te parece? ¿A ti te gusta la carapulcra? Más o menos. Más o menos. Echamos un poquito de agua, ¿qué te parece? ¿La salen? Le servimos agua. Me parece perfecto. Entonces tenemos, la deliciosa y siempre nutritiva, papa seca, nuestra carapulcra. Servimos carapulcra. ¡Qué rico! ¿A quién no le gusta la carapulcra? ¿A ustedes les gusta la carapulcra? Plato tan típico, tan delicioso. Le ponemos un poquito del pellejo del chanchillo. Y evidentemente la carapulcra viene con yuquita. Le ponemos yuquita. Ahí está la yuquita. ¿Qué más necesita la carapulcra? A mí me encanta cocinar, te has dado cuenta, ¿no? Estoy seguro que un nutritivo jugo de naranja caería bien. Ah, bueno. Nutritivo jugo de naranja para los chicos. Carapulcra, jugo de naranja, tenemos causa, tenemos una cena maravillosa. Echamos. De repente podemos preguntarle a los chicos si les gusta el rocoto. Chicos, ¿les gusta el rocoto? Chicos, ¿les gusta el rocoto? Sí, bueno. ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Te gusta el rocoto? Un poquito. Evidentemente vamos a combinar, o sea, la carapulca sin arroz no es la voz. Así que vamos a echarle un poquito de arroz. Me encanta porque estoy sirviendo para todos. Me dijeron que les gusta un poquito de rocoto, ¿no? Ok. Voy a echarle un poquito de rocoto. Un poquito de rocoto y un poquito de sal para la sazón. Sal, pimienta, siempre me encanta la comida bien sazonada. Un poquito de rocoto, un poquito nomás. Un poquito de rocoto, un poquito de rocoto, un poquito de rocoto. Un poquito de pimienta. Ya está. Ahora sí. Comenzamos nuestra cocción. Esto está quedando buenazo y huele riquísimo. Ok. Procedemos a servir. Estamos listos. Entonces, lo que va a pasar a continuación es lo siguiente. Ellos tienen tres minutos para terminarse toda la comida hasta la última gota. El señor juez dirá si se cumple o no se cumple el freno. Entonces, miren, cuando les saquemos la venda, mírense a los ojos. Y esto es una cena romántica. Uno, dos, tres. Sacamos la venda. ¿Qué es eso? Esta es la cena que yo, con mis manos amorosas, les he preparado. Tienen tres minutos. Acabarlo hasta el final. Pueden tomar agua. Tres minutos, ¿ok? Estamos listos. Ojo, no tapen la caña. ¿Estamos listos? Chicos, ustedes pueden. Cuento. Uno. Dos. Tres. Tomen, 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 tomen todo. Tomen todo lo que puedan. No lo piensen. Tómenlo. Piensen que pueden subir. ¿Cuántos pasajeros, señor juez? Cinco pasajeros. Cinco pasajeros, chicos. Vamos. Ustedes pueden. La cena está deliciosa, nutritiva. Está buenísima, está lindo porque son los mejores amigos de Kindergarten. Vamos, tú puedes. Toma agua, toma agua. Allá, toma agua. Vamos, chicos. Notarles, notarles. El jarrón debe quedar vacío. El jarrón debe quedar vacío, chicos. Vamos. Ustedes pueden. ¿Qué dice el equipo azul? Bueno, no pueden. Aquí no se elabora. Con esto nace el amor. Años. Uy. Esto es impresionante. Señor juez. Han cumplido el freno en dos minutos. No puede ser. Impresionante. Y van a pasar cinco jugadores. Cinco pasajeros que vengan. Del colegio Talton del INSE. Vengan cinco pasajeros. Quieren entrar a cinco pasajeritos. Acá, acá, con ellos primero. Abrazarlos. Han cumplido toda su cena. Que vencieron el freno. Vencieron el freno que les impuso el colegio Fe y Alegría de San Martín de Porres. Me parece impresionante. A subir al bus, chicos. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Muy bien, equipo Dalton Colegios. Perdón. Equipo azul Colegio Dalton. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo que viene a continuación son las llamadas Movistar. Esto es muy importante porque a mayor cantidad de llamadas o de mensaje de texto, hacia el final del programa podrán subir dos pasajeros más. Tienen diez segundos cada equipo para pedir sus llamadas. Comenzamos con el equipo rojo. A la una, a las dos y a las tres. Diez segundos. Por favor, por favor. Al 9966 EUV Espacio Rojo. Queremos ganar. Dos pasajeros, dos pasajeros. Ayúdanos, por favor. ¡Tiempo! Diez segundos para el equipo verde. Chicos, por favor, los que nos están viendo, apóyenos. Somos el equipo verde. Un mensaje de texto. EUV Verde. 9966. ¡Apóyenos, por favor! Diez segundos para el equipo azul. Vamos, chicos. Ustedes, pues. Hemos apoyado. Vamos. Manden azul. Ale. Ale. Uf. 9966. Azul, por favor. Hemos subido bastante. ¡Te va a gustar! ¡Tiempo! Muy bien, muchachos. Ahora sí, tiene una cosa muy importante para mí. Les voy a contar una cosa que de verdad deberíamos hacerlo todos desde pequeños o desde jóvenes. Toma leche gloria todos los días. Toma tres vasos de leche al día. ¿Por qué? Porque obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más, mucho más grande. Y ahora que ya lo sabes, dime, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Leche gloria. Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime, ¿qué vas a tomar? Tres, tres vasos de leche gloria te ayudarán para crecer. Con tres vasos de leche gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Ahora que lo sabes, dime, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Se me pasó. Se me pasó. Así era el asunto. El asunto era de esta manera. Ahora que lo sabes, dime, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ahí estamos. Estamos listos entonces. ¿A quién tenemos que llamar para saber cuál es el siguiente juego? Evidentemente, tenemos que llamar a Beto. Y a Beto se le llama así. Y Beto nos cuenta que el siguiente juego es el Disco Baby. ¡Nuevo juego el Disco Baby! Este juego es maravilloso. A mí me encanta. Muchas gracias, señor juez, por haberle aquí a este juego. Este juego es bien bonito porque lo que van a hacer los chicos es correr y correr y correr. Mientras más rápido corran, mejor sonará la canción. Es decir, cada equipo tiene un disco en donde hay dos jugadores que tienen que escoger o adivinar la canción que toca el disco. Lo primero que vamos a hacer, Adolfo, es notificarle a los jugadores que están un paso adelantados. Deben retroceder hasta detrás de la línea amarilla con negro. Ah, porque son uno, dos, tres, cuatro, cinco etapas del juego. Deben retroceder hasta estar completamente detrás de la línea amarilla con negro. Los jugadores que están encima del disco correrán. Y conforme vayan corriendo, pistas musicales de canciones conocidas sonarán cada vez más rápido. Solo tienen 15 segundos para decirnos en primera instancia cuál es el nombre de la canción. Correcto. Conforme vayan avanzando, iremos complicando la pregunta. Me parece estupendo. El disco, Baby, está lindo. El juego me gusta. Y comenzamos, evidentemente, con qué equipo, señor juez. Dígame usted. Vamos a empezar con el equipo azul. ¡El equipo azul! ¡Muy bien! Le pido al público encarecidamente, para poder ayudar a su equipo, para poder ayudar a su colegio a que adivine la canción, deben permanecer en silencio mientras suena la canción. Porque si no, ellos no van a poder escucharla ni adivinar de qué canción se trata. Entonces, mientras jueguen los equipos, en silencio para que ellos puedan escuchar la canción. El colegio que empieza, como lo hemos mencionado, es el colegio Dalton del INSEE. Muy bien, muchísimas gracias, señor juez. Las cosas están clarísimas. A la cuenta de tres, Ludix, Ludix, ¿verdad? Ludix correrá lo más rápido que pueda para escuchar la canción. Tienen 15 segundos, deben presionar el botón antes de los 15 segundos. Si no, se cuenta por nulo. ¿Correcto, chicos? A la una, a las dos y a las tres. ¡A correr! Apretó el botón, apretó el botón, paramos. Entonces, chicas, ¿cuál es el nombre de la canción? Ya se ha muerto mi abuelo. ¿Cómo? Ya se ha muerto mi abuelo. ¿Ya se ha muerto un abuelo? Ya se ha muerto mi abuelo. Ya se ha muerto mi abuelo. ¡Es correcto, Adolfo! ¡Es correcto! Y avanzan un casillero los chicos del Colegio Dalton del INSEE. Para lo cual van a tener que adivinar nuevamente el nombre de la siguiente canción. ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muy bien, Colegio Dalton! ¡Equipo Azul! ¡Estamos listos entonces! Ludix, guarda energías, corra lo más rápido posible, no deje de correr, porque si no se para la canción. ¡Ojo, ah! ¡Listo! Cuando yo cuente tres, usted comienza a correr. A la una, a las dos y a las tres. Lamentablemente, Adolfo, habían pasado los 15 segundos. ¡Oh, no! ¡Qué penita, qué penita! La canción estaba bonita. Entonces, inmediatamente pasamos al equipo color rojo. ¡Muy bien, chicos! El equipo del Colegio Champañá de Surco. Colegio Champañá de Surco. Tenemos a Bru sobre el disco. Bru, a correr y a correr. Tienen 15 segundos. Apreten el botón antes de los 15 segundos. Tienen que adivinar cuál es el nombre de la canción a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Corre! ¡Muy bien, chicos! Se prendió el botón. A ver, muchachos. Veo a Bruno y veo a Álvaro. ¿Cuál es la canción? Danza Kuduro. ¡Danza Kuduro es la canción! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Exacto y avanza nunca si quiero! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos bien! Ahora tienen que adivinar nuevamente el nombre de la siguiente canción, pero pongan el Danza Kuduro. ¿Qué es esto? Danza Kuduro. ¡Da media vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No me canse ahora! ¡Ya lo solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡Bru! ¡No te canses! ¡No te canses! Estamos listos entonces. ¡Preparados contigo, Bru! A la cuenta de tres comienzas a correr y se donará la siguiente canción que ustedes tienen que adivinar. ¡A la una! ¡A las dos! El nombre de la canción. ¿A ella? No, el nombre de la canción. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Apretaron el botón. Chicos, ¿cuál sería el nombre de la canción? ¡Bla, bla, bla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Es correcto! ¡Correcto! ¡Avanza en un castillero más! Señor juez, han pasado dos etapas En esta etapa, ¿qué tienen que adivinar? Aún tienen que adivinar el nombre de la canción Nombre de la canción nuevamente, chicos ¡Eso! ¡Bailando el equipo rojo! ¿Qué es esto? ¡Mana de la cabeza! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Me encuentro aquí! ¡Bru! A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! ¡Esa sonrisa traviesa que vive conmigo! ¡Sé que pronto estaré en tu camino! ¡Sabes que estoy colgando en tus manos! ¡Apretaron el botón, señor juez! ¿Qué pasó? Apretaron justo antes de tiempo Que diga el nombre de la canción ¿Nombre de la canción? Colgando en tus manos ¡Correcto! ¡Colgando en tus manos! ¡No la escucho! ¿Dónde está la canción? Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de 440 ¡No la escucho! ¿Cómo va a ser? Adolfo ¡Sí, señor juez! El equipo rojo está a punto de ganar el juego ¡Ay, ay, ay! ¡Palmas para el equipo rojo! ¡Lanzan cururo ellos! Para ello deben pasar esta última etapa En la que deben adivinar El nombre del cantante o grupo ¡Correcto! Así que atentos, chicos El nombre del cantante o grupo De la siguiente canción Que Bru Tendrá que correr Para que suene ¿Estamos listos, Bru? A la una No perderé la esperanza De hablar contigo ¡Hala una! ¡Hala dos! ¡Y a las tres! ¡Ya apretando el botón! El nombre del cantante ¡Tarianki! ¡Es correcto! ¡Correcto! ¡El equipo rojo! ¡Ha ganado tres pasajeros! ¡Tres pasajeros! ¡Muy bien! ¡Me voy a dar el equipo ¡Papetejá! ¡Me parece genial! ¡Han respondido correctamente! ¡Sin equivocarse! ¡Estos chicos sí que saben de música! ¡Vámonos a un corte comercial! ¡Y luego volvemos con lo que viene! ¡No se vayan porque es interesante! ¡Vámonos a un corte! ¡Ya venimos! ¡Viene el freno! ¡Volvemos con el escalofriante freno! ¡En el último pasajero! ¡Y llegamos con un escalofriante freno! ¡En el último pasajero! ¡El sacrificio para ganar el viaje de promo! ¡En el bloque anterior! ¡El equipo rojo ganó! ¿Tendría que subirte cantidad de pasajeros, señor juez? ¡Tres pasajeros! ¡Tres pasajeros! Pero lo que viene a continuación es el freno. Antes de continuar con el freno, quiero pedirle a cada uno de los capitanes que tiene 10 segundos para pedir sus llamadas Movistar. ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Miren! E-U-P espacio rojo al 9966. ¡Chicos! ¡Vamos a ganar esto y vamos a ganar a las demás! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos a darle 10 segundos para el equipo verde! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Tiempo! ¡Por favor! ¡Nos sigan mandando sus mensajes! ¡E-U-P espacio verde 9966! ¡Por favor apóyenos! ¡Tiempo! ¡10 segundos para el equipo azul! ¡Vamos! ¡Manda E-U-P espacio azul al 9966! ¡Por favor vamos a ganar! ¡Vamos a desoblar! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Estamos listos entonces para comenzar! Lo que viene a continuación es que el equipo rojo al ganar, entonces va a ser retado por el equipo azul o verde, lo que tiene que hacer el equipo azul o verde. ¿Quieren retar al equipo rojo y apretar el freno o no? ¿Sí? ¿No saben lo que pasa? ¡Sí, sí, sí! ¡Obvio! ¡Sí, sí, vamos! ¡Obvio! ¡Entonces manos adelante del timón! ¡Ambas manos en el timón por favor! ¡A la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A el equipo verde! ¡A el equipo verde nuevamente! ¡El equipo rojo! ¡Lo que viene a continuación es que la capitana del equipo verde tiene que escoger a un caballero! ¡Un caballero del equipo rojo para que participe del freno! ¡Queen! ¿A quién escoges? ¡Mire usted por favor a los participantes! ¡Caballero! ¿Puedo bajar? ¿Señor juez, ella puede bajar a mirar? ¡No veo de aquí! ¿Puede mirarlos en el monitor? ¿Pueden mirarlos en el monitor? ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Eles Álvaro, Rodrigo, Alejo, precisamos! ¡Rolo, Goncho, Goncho! ¡Crichis, Bruno! ¡Cuál te gustó? ¿Cuál te gusto? ¡Rapito, rapidito! Ahí hay más, hay más, mira, está por todos lados Rodrigo, Rodrigo ¿Cuál es Rodrigo? ¿Cuál es Rodrigo? Que levante la mano ¡Rodrigo! Palmas para Rodrigo, por favor La azafata Es hombre Lo trae, es hombre, es hombre, sí, paró, paró ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Bien, acá está en tu cámara, acompáñame, por favor Siéntese, caballero Lo que viene a continuación, señor juez, es El freno de Peluquería para hombres ¡No! Peluquería para hombres Por primera vez en el último pasajero Perú Peluquería para hombres Le tocó a las chicas primero y ahora le toca al caballero Para cualquier invitado a nuestro peluquero Juan Manuel, que venga, por favor Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, correcto Juan Manuel, me han contado que tienes unos tatuajes por ahí ¿Por qué dice why not? A ver, enseña la cámara, rapidito ¿Por qué es why not? Porque hay gente que se pregunta para qué o para qué hacerlo Y otros, ¿por qué no? Y tú preguntas por qué no ¿Y por qué no? Encima es políglota Palmas para nuestro peluquero, por favor Muy bien, Juan Manuel ¿Te gusta el pelo de nuestro compañero? Una vasita Una vasita A ver, está muy bien Rodrigo, tranquilo, todo contento Lo que vino a continuación Pero no entiendo Yo debería, si es freno de peluquería Yo debería rodar la ruleta Para ver qué peinado toca, señor juez ¿Qué está pasando? Hoy día no, Adolfo ¿Cómo que no? Hoy día no hay ruleta ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se le va a cortar el pelo a Rodrigo? Hoy día yo voy a decidir el corte de pelo ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Estás preparado para lo que venga? Porque el señor juez, de verdad, que a veces tiene unos gustos en los cortes ¿Sí? ¿Preparado para lo que venga? ¿Sí? ¡Correcto! Señor juez Quisiera saber ¿Qué corte ha decidido usted para nuestro amigo Rodrigo? ¿Cómo vamos a saber eso? Vamos a ver el peinado que yo he escogido en este momento en pantalla A ver ¡Ronaldi! Rodrigo Espero que te guste el fútbol Es el peinado de Ronaldo ¡Ronaldo! Señor juez ¿No tenemos otra opción? ¿Es la única que hay? Hoy es la única opción, Adolfo Se acabaron las opciones en el menú Rodrigo ¿Rodrigo, te gusta el fútbol? No, no, no La verdad no Bueno, va a tener que gustarte, ¿no? Porque si tú decides cortarte el pelo Puedes pasar a la semifinal día de mañana subiendo a los pasajeros que te tocarían subir ¿Qué dicen? Quiero saber, ¿qué dicen sus compañeros del equipo rojo? ¿Que se lo corte o que no se lo corte? Que se lo corte, dicen, ¿no? ¡Correcto! Vamos a preguntarle rápidamente a la capitana Ro Que se lo corte o que no se lo corte Obviamente, si él le entra a todo Si quieres pelado, si quieres lo que quieras Él le entra a todo Porque en esta promo todo se sentó, ¿va? Muy bien, para la capitana Está con garra, está con garra Entonces, le hacemos la consulta al caballero Nos vamos a preguntarle directamente Nada de vueltas acá Señor ¿Cuántos pasajeros deberían subir al bus, señor juez? ¿Cuántos pasajeros? Tres pasajeros Por tres pasajeros Importantísimo Mira que el bus está vacío todavía Tres pasajeros Decide cortarse el pelo en manos del peluquero Juan Manuel Como Ronaldo ¿Sí o no? Sí ¡Decide cortarse! Entonces Comenzaremos a cortar el pelo en este momento Ahora, veamos A ver ¡No! La cantidad de pelo que tiene A todas las personas que están en su casa Entiendan Él lo está haciendo por su promoción Por irse de viaje de pro ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Le va a quedar lindo ¡Hermoso! Le va a quedar hermoso, dice ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo te gusta cortar el pelo? Le recuerdo a los capitanes De equipo Que un sil Les puede hacer un regalo muy importante Que se los llegue más adelante Mientras tanto ¿Cómo te sientes? ¿Tú normal? ¿Te gusta que te corten el pelo? ¿Hace cuánto tiempo que no te cortabas? Desde el año pasado ¿Desde el año pasado? ¿Y te dejan ir hacia el colegio? Mira, pues ¡Qué maravilloso colegio! En sus casas A todas las personas Que están viendo Rodrigo Lo está haciendo Por sus amigos Por su promoción Subirán tres pasajeros Una vez que termine De cortarse el pelo Al estilo Ronaldo Él nos dice que no le gusta el fútbol Pero a partir de este momento Creo que le va a tener que gustar A ver Ah, encima con tijeras Con todo eso Acá Con estilacho Rodrigo ¿Cómo te sientes con ese peinamiento? Está bonito Manténlo Lo vas a tener que mantener Muy bien, Rodrigo ¿Cómo? Está chévere ¿Te gusta el peinado? Rodrigo Rodrigo Pero tú te Es que tú no te has visto realmente Tú no sabes lo que te está haciendo en la cabeza Rodrigo Rodrigo Ese peinado solamente es para Ronaldo No creo que para ti La verdad No Y encima sigue cortando Y sigue cortando A mí me da un poco pena Después de un año de no cortarse el pelo Lo dejan así Y sigue cortando el pelo Lo para Rodrigo ¿Cómo dice? Yo diría que está bien ahí ¿Qué opina el juez? Señor juez Dígame usted ¿Qué opina del corte Y si ha pasado o no ha pasado el freno El equipo rojo? Creo que hay que cortar un poquito más arriba ¿Acá? Un poquito más arriba En el copete Así es Pero Rodrigo Yo no sé ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué hice peinado bien? Peor Adolfo Doy por cumplido el freno Muy bien equipo rojo Poden subir los pasajeros del equipo rojo ¡Que vengan! Se cortó el pelo Rodrigo Suben tres pasajeros del equipo rojo ¡Juega, juega, 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 juega! ¡Arriba el bus, chicos! ¡Estamos listos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Muy bien, Rodrigo! Te felicito, no te vayas Ahora sí Les enseñó que festejan Que voy a pedir llamadas Los capitanes están preparados Para pedir las llamadas De Modistar Comenzamos con el equipo rojo A la una, a la dos Y a las tres Diez segundos Ya vieron lo que hicimos Ahora al 9-9-6-6 E-U-P Espacio rojo Y vas a tener más diversión ¡Vamos, vamos, vamos! Tiempo cumplido Vamos con diez segundos Para el equipo verde Por favor, chicos No nos preocupemos Sigamos Van a pensar en esto E-U-P Verde Está en la 6-6 ¡Apoyen los chicos! ¡Apoyen los chicos! Tiempo cumplido Equipo azul Vamos, nosotros podemos Van a E-U-P Espacio azul 9-9-6-6 Nosotros podemos No importa Nosotros seguimos Si se puede Si se puede Vamos, vamos, vamos Bote, por favor, bote Tiempo Sentado en la silla De la peluquería Del pelo de peluquería Yo les digo a todos Que lo que viene a continuación Es casi el final De este programa De este día Vienen las cintas Todos preparados Y después de las cintas ¿Qué viene? Encender el bus Así que ya saben No se muevan Que viene lo mejor Ya venimos Quédense ahí ¿Cuál de los tres colegios Encenderá el bus En las cintas? El colegio Champañá El colegio Fe y Alegría O el colegio Dalton No se vayan Ya volvemos Estamos de regreso a lo que pasó En el bloque anterior Fue una cosa impresionante Rodrigo El caballero Del equipo rojo Se cortó el pelo Como Ronaldo Para que suban Tres pasajeros Al bus Gracias Rodrigo Él es un emprendedor Porque ustedes sabían Que el emprendimiento peruano Está conquistando el mundo ¿Verdad? ¿Sabían o no sabían? Claro Porque en Usil Preparan a sus alumnos Para que hagan del mundo Su lugar de trabajo Estudia en Usil Emprendedores Sin fronteras Gracias Usil Maldito El emprendimiento peruano Está conquistando el mundo Estudia en Usil Y haz del mundo Tu lugar de trabajo Usil Emprendedores Que forman emprendedores Ya estamos de regreso Con el último pasajero Ay, ay, ay Tenemos algo Muy importante Que decirles No se pierdan De lunes a viernes A las 7 de la mañana De las 3 de la tarde Un programa que a mí me encantó Porque yo fui invitado A Law School Todos los días Te dan todos los datos De lo que pasó En el último pasajero Así que ya saben Tienen que sintonizar Viva FM 104.7 Una radio divertida Alegre Vive tu música Gracias Viva Muchas gracias Palmas para Viva FM Ay, ay, ay Están todos distraídos Están todos emocionados Porque lo que viene A continuación Son Las cintas Estamos listos Preparados para las cintas Nos quedan por subir 11 pasajeros En el equipo rojo 14 pasajeros En el equipo verde Y 9 pasajeros En el equipo azul Preparados Para comenzar las cintas Primero les voy a pedir Que den un paso adelante Y se acerquen Donde sus azafatas Arriba Muy bien Antes de explicarle Cómo funcionan las cintas Quiero decirles A todos los capitanes Que Usil Les está Regalando A uno Al mejor capitán Del mes Ojo Emocionense Hay que ser emprendedores Al mejor capitán Del mes El regalo Que todo padre Quisiera darle A su hijo Una beca completa De estudios En Usil Así es Adolfo Son 9 capitanes Por semana 36 por mes Y uno de ellos El que haya demostrado El liderazgo Y el emprendimiento Que exige Usil Recibirá una beca Completa de estudios En Usil Eso es Impresionante Así que chicos capitanes Los anteriores Y los que vengan En el futuro A ponerse las pilas Porque esta beca Está fabulosa Muchas gracias Usil Ahora si Les cuento Que tenemos A los 3 equipos listos En la cinta El equipo azul El equipo verde Y el equipo rojo Vamos a preguntarle A nuestro querido señor juez Como quedaron Los equipos En las llamadas De Movistar Para saber Si suben Los dos pasajeros Gracias a Movistar Señor juez Atención Adolfo Las llamadas De Movistar Salieron así 16% Para el equipo verde Palmas para el equipo verde Muy bien 30% Para el equipo rojo Ajá Y 54% Para el equipo azul El show Sube dos pasajeros En este momento Sube dos pasajeros Al equipo azul Muy bien Listo Gracias a la llamada Por estar Comenzamos entonces Con las preguntas Del equipo azul Lo que vamos a hacer En la cinta es Voy a hacer Una pregunta Cada equipo Es cerrada Es la pregunta única Usil No hay opciones Múltiples Una vez que contesten Las respuestas Sin opción múltiple Comenzarán las preguntas Con respuestas De opción múltiple Un poquito Trabalengoso Pero así es No se preocupen Comenzamos entonces Con el equipo azul Preparados Con la primera pregunta No hay opciones De tu cabecita De tu memoria Nadie puede soplar El equipo azul Se encuentra de espaldas Al igual que los jugadores Que están en el bus Pregunta única Usil Adelante Adolfo Pregunta única Usil Es El nuevo ministerio Creado el año 2010 Se denomina El ministerio de la cultura Me parece una respuesta Correcta Sube al bus Sube un pasajero más Y solo quedan seis En el equipo azul Seis pasajeros Por subir Luxter Al haber respondido La pregunta única Usil Las siguientes preguntas De ahora en adelante Para el equipo azul Son de opción múltiple Adolfo Respuesta de opción múltiple Muchas gracias señor juez Estamos listos Con la pregunta Luxter El extintor Para uso industrial Utiliza A Químicos B Agua O C Aire Tu respuesta Químicos 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 Que no es lo mismo Que químicos ¿Verdad? Tu respuesta Es Totalmente Correcta Azul Azul A luz Muy bien Tenemos a Gabu Nuevamente Nuevamente Gabu Gabu te gustó la cena ¿Fuiga la cena? No Pero por tu equipo Por tu equipo Está muy bien La pregunta para ti Gabu Es la siguiente Es el autor de la crónica Nueva crónica Y buen gobierno A Inca Garcilaso de la vega B Juan de Betanzos O C Huamán Poma de Ayala Tu respuesta La C La C es tu respuesta Huamán Poma de Ayala Yo creo que tu respuesta es Correcta Azul El equipo azul Está Meleado hoy día Ha venido Con garra Ahí está Ok No veo tu nombre No veo tu nombre Ana Paulita Ana Paulita Tenemos una pregunta para ti Prepárate Piensa bien Mira que te quedan Uno Uy Serías tú Un pasajero más Y luego quedaría El último pasajero O sea que con mucho Con mucha tranquilidad Piensa bien La pregunta para ti es ¿En qué año Falleció Alejandro Magno? A 323 Antes de Cristo B 322 Antes de Cristo O C 321 Antes de Cristo Piensa bien Tu respuesta es B 322 Tu respuesta Ha sido Incorrecta Ponenle con silencio Fue el equipo Color Rojo Rojo El cual aún Tiene que responder Su pregunta Única Usil Tienes que responder Tu pregunta Única Usil No hay opciones Para ti en este momento Árgano Equipo color rojo Pregunta sencilla ¿Estamos listos? Vamos ¿Estamos listos? Vamos rojo Ahí va Rojo Venga Te quedan 11 pasajeros Tienes que contestar Con fe Y saber lo que estás contestando Para poder subir ¿Ok? La pregunta para ti es ¿El grupo YouTube Es de origen Irlandés? Respuesta correcta El grupo YouTube es de origen irlandés Muy bien Muy bien Mira está Seguimos entonces con el equipo rojo Alecita ¿Estás lista? Ahora sí te toca contestar Respuestas con opciones múltiples Preguntas con respuestas Opciones múltiples ¿Ok? Ahí vamos Alecita ¿Cuál es tu materia favorita? Historia ¿Historia? No No es historia Pero bueno La pregunta para ti es ¿El Perú Limita por el Norte Con ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? A Brasil y Bolivia B Colombia y Uruguay O C Ecuador y Colombia Tu respuesta es ¿Cómo? 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 Ah Escúchame Necita Te estajiste Creo La respuesta correcta Es la C Ecuador y Colombia Por donde saltamos Inmediatamente Al equipo verde Yoshi Pregunta única Causil Sí, sí, sí Vamos Contesta con criterio Para que puedan pasar ¿Ok? Vamos Yoshi Sí, vamos, vamos Yoshi ¿Cuál es tu materia favorita? Historia ¿Ah, también? Sí No, tampoco es historia No importa Que la que venga Ok, muy bien Yoshi Esa es la actitud Vamos para Yoshi ¡Vamos! ¡Vamos Verde! Ah, está No pueden mirar ¡Vamos! El Museo de Arte de Lima Se encuentra en el distrito de El Charcado de Lima Yoshi Te voy a decir que tu respuesta Es correcta ¡Vamos a luz! Con lo cual Vence la pregunta única o sí Y pasamos a preguntas de opción múltiple Para el equipo verde Sí, sí O Fifi 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 Pregunta de opción múltiple Ojo, no me ibas a contestar Antes que yo te dé la B o C Vale Porque se te ve Se te ve que eres una chica brillante Y que respondes rápido Pero tranquila Gracias Muchas las preguntas ¿Ok? No, mire Capitana, por favor No le sople Cabeza abajo Por favor Capitana, nada de soplar Nada de soplar Le informo a la capitana Del equipo verde Que debe mirar hacia el piso Porque si no puede perder el punto su equipo Gracias Es un libro Que lo hable Palmas para el señor juez Por favor Fifi 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 Perdón La pregunta para ti Es la siguiente La moneda utilizada actualmente en Argentina es A El peso B El real O C La peseta Tu respuesta es El peso La letra A El peso Tu respuesta es Correcta Subo, salud Adolfo 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 Nos están informando Nuestros jueces que están al borde de las tribunas Que le han soplado a la jugadora ¿Cómo va a ser posible? Pero si se lo estamos diciendo ¿Qué quiere decir? Que no puede pasarla Que tiene que volver a serlo Así es Que se vaya al final Que se vaya al inicio de la cola Alguien Grotesco Me disculpas Va a tener que regresar Va a costeje Capitana Las reglas son las reglas Y el juez Y el juez dice Que no es válido Pero se le va a dar la oportunidad de contestar nuevamente Así es Ok Pido a los jugadores del equipo verde Ponerse de espaldas A los jugadores de los otros equipos Guardar silencio Para evitar este tipo de controversias Por favor Caballeros y damas Por favor La pregunta es la siguiente El cuadro conocido como La Mona Lisa Fue pintado por A Leonardo da Vinci B Miguel Ángel O C Rafael Leonardo da Vinci Suba hasta el bus Legítimamente correcto Con toda la seguridad Con toda la seguridad Muy bien Ahora sí Glotesco Disculpa Glotesco Tengo que hacerte la pregunta ¿Por qué te dicen glotesco? Por carrazo con todo lo que está a mi alrededor Ok ¿Qué significa eso? Que comes mucho ¿No es cierto? Con todo Con todo Con todo Entretenido Entretenido El cuadro para el azul Para el azul Yo sé que voy a hacer la llave de la llave correcta Me parece muy bien Para lo cual voy a pedir Inmediatamente Inmediatamente Compite por cuatro llaves Compite por cuatro llaves Adelante señor Ramos Señor Ramos La catorce La catorce La catorce La doce O la cinco La llave número cinco Muestra la Muestra la cámara Muestra la cámara Muestra la cámara La llave La número cinco Número cinco Correcto Entonces vamos Vamos Entrega la llave Espacito Espacito A ver Nos ponemos por acá Señor Ramos Ponga La llave número cinco En la ignición Estamos Cuando le cuente a Teresa Espérense Estamos listos Vamos a ver si enciende A la una A las dos Y a las tres No incendió Vamos inmediatamente Vamos con el equipo Del colegio Champañá El equipo rojo El colegio Champañá Goncho Tienes la llave Catorce Uno Doce Siete Diez Seis Trece Nueve Dos Y tres Que ya descoge Por la plomo La diez La diez Enséñalo por favor Ahí está Agarra tu llave Empiéguenle A ver Deme paso Deme paso Goncho Goncho Ok Estamos listos Ponga Ponga La llave de ignición Venga vamos Cuando yo cuente tres A la una A las dos Y a las Tres No puedo creerlo No puedo creerlo Se dio el bus Impresionante La fuerte Los acompaña Ellos Pasan a la Semifinal Del día De mañana A competir Con el colegio Ganador Del día lunes Y el colegio Ganador Del diamantes Esto está Impresionante Impresionante Están a un paso De irse todos juntos De viaje de prom Que maravilla Agárrate el espacio Se lo abramos Para que maneje pues La felicidad De se embarga Colegio Champaña El circo Se borramos A bailar Se borramos Se borramos No choques No choques Pasa la izquierda Ahí estamos Ahí Nos vamos El último pasajero El último pasajero Frecuencia Latina Y GB Producciones Presentaron El último pasajero En formato de Endemol Gracias a Movistar Compartida La vida es más Coca-Cola Hay razones para creer En un mundo mejor Universidad San Ignacio De Loyola Emprendedores Que forman Emprendedores Nosotros vamos Más lento Sprite La verdad Refresca Tres vasos de leche Al día Te ayudará a crecer Toma leche Gloria